¿Y qué? Pero poco más Starmie, dos Pokémon Venga, vamos a reventar a este Starmie No he ido a curar ni nada Estoy grabando este episodio seguido del otro Y es que no me hace falta curar El Pikachu se los vuela todos un golpe Starmie fuera Siempre Starmie hacía el Picaturgo Ahora le he hecho rayo Y no me ha atacado con rapidez Ni nada de eso Cosa que agradezco ¿Qué más tienes? Kingler Hostia, es un Kingler, ¿eh? Kingler mola, ¿eh? Kingler es un Pokémon que a mí me mola Bastante Vamos a sacar a... No, vamos a sacar a nada, no Vamos a hacer rayo No sé qué estoy diciendo Rayo De verdad, estoy desesperado ya con los entrenadores aquí en el agua, tío Vámonos ya de esta ruta, por favor Quiero llegar a Isla Canela No sé qué nos queda, ¿eh? No nos tiene que quedar mucho, tío Llevamos ya bastantes combates aquí Hicimos la otra ruta Desde Ciudad Fuxi hasta las Islas Espuma Me gustaría ya Dejar de enfrentarme a entrenadores de agua Por favor Por favor Más nadadores, tío Un Magikar aquí nadando Vale, está Isla Canela Vale, solo quedaban dos combates El que hemos hecho Y este de aquí Vale, vamos a enfrentarnos a este Antes de coger el objeto Venga, está Está en pleno triatlón Sí, venga, lo que tú digas Último combate de la ruta Antes de llegar a Isla Canela Gracias, por favor Nadador Jeromo Saca Slowbro Vale, va a sacar Slowbro Y de un rayo vamos a partir a Slowbro en dos De verdad, qué ganas Qué ganas ya de acabar con esta ruta Y de llegar a Isla Canela Rayo para Slowbro Slowbro, fuera Adiós, vámonos Vámonos, vamos a coger ese objeto Y directos a Isla Canela A la mansión Pokémon, realmente También vamos a conseguir los fósiles Vamos a conseguir a Kabuto Y a Aerodáctil Así que va a estar interesante el episodio de hoy Vale Supongo que hay que hacer lo de la mansión Pokémon La verdad, yo no he jugado por un amarillo Pero supongo que sí Que habrá que ir a A la mansión Pokémon Y conseguir la llave del gimnasio Supongo que ese evento Lo mantendrán en este juego O no, no lo sé Hay cosas que cambian De De los anteriores juegos O sea, este No sé si esta es una de las cosas Que cambia O no Vamos a echar un ojo Pero en Isla Canela No hay nada que ver, realmente Vamos a hablar con la gente De centro Pokémon Y poco más Es que no hay nada que ver, realmente Está El laboratorio Para los fósiles El gimnasio La mansión Pokémon Y Y la tienda Vamos a entrar aquí Vamos a recuperar a los Pokémon Vamos a hablar con la gente Iremos a la tienda Compraremos Ultra Balls Y hablaremos con la gente también Y no sé Iremos a gimnasio A ver si está abierto Oye, no te interesarán Por un casual Los Pokémon de tipo siniestro Pregunto por si te apetece Cambiarme este Grimer Por uno de esta región Sí que me interesa Pero creo que no he capturado Ningún Grimer todavía Si no me equivoco Yo diría que aún no hemos visto a Grimer A ver, vamos a ordenar esto Por número de la Pokédex Vale, yo diría que no hemos capturado Ningún Grimer No tengo ningún Grimer Igual le salen aquí en la mansión Pokémon Ni idea No tengo ni idea Los Pokémon pueden seguir aprendiendo movimientos Incluso deteniendo su evolución Puedes hacerles evolucionar más tarde Tras haberles enseñado algunos movimientos más Vale Hola Quería entrar en el gimnasio de la Canela Pero la puerta está cerrada Cal y canto Debe de haber una llave por algún sitio ¿Estará en aquella mansión de estar tanada? Dicen que allí vivía un amigo del líder del gimnasio Vale, pues sí Hay que ir a por la llave Oye, tú tienes muchos amigos Los Pokémon que recibes en un intercambio Crecen mucho más rápido de lo normal Así que no te cortes Intercambia todos los Pokémon que puedas No me gusta A mí nunca me ha gustado el tema de intercambiar Pokémon La verdad Cuando he intercambiado Pokémon Ha sido por necesidad Por conseguir algunas evoluciones Que seguramente Esa necesidad me lleva a intercambiar Pokémon aquí también Blaine del gimnasio de la Canela Es un hombre algo raro Que ya vivía aquí Incluso antes de que se construyera el laboratorio Vale Pues ahora iremos al laboratorio Vamos a ir primero a la tienda Y vamos a comprar Ultra Balls Porque aquí van a salir Pokémon nuevos seguro No está de más ir bien cargado de objetos Nunca sabes cuándo te pueden hacer falta No te falta razón Vamos a comprar Ultra Balls ¿Cuántas? Cien Tengo doce Vamos a comprar cien Me cuesta cincuenta mil Tenemos ciento treinta y siete mil Es lo bueno de los combates Vale que Aunque son bastante coñazo Muchas veces Pero ganas bastante pasta Que te sirve por ejemplo Para comprar ahora cien Ultra Balls Y seguir teniendo ahí muchísima pasta Me pregunto si tendrán ataque X Me viene de Perlas Porque aumenta el ataque de un Pokémon durante el combate Sí, sé lo que es ataque X Yo no No he usado mucho el tema ese No creo que No creo que sea necesario la verdad Ahí tenemos para irnos a las Islas Espuma De momento no nos vamos a ir evidentemente Pero por ahí es otra ruta Con muchos entrenadores Una ruta que no tengo ganas de hacer Pero Cero Cero ganas de hacer De verdad Vamos al laboratorio Vamos a ver Qué pasa Aquí estudiamos a los Pokémon La gente suele traernos especies Poco habituales Para analizarlas Vale Aquí se ve una foto Es una foto del fundador Del laboratorio de Isla Canela El señor Fuji El señor Fuji Que además era Fue el creador de Mewtwo ¿No? Si no recuerdo mal Eh Has venido de visita Muy bien hecho Vale Creía que me ibas a aportar algo más Pero no Vale Son todos aquí científicos Tiene sentido Es un laboratorio Encontré un fósil muy curioso En el monte Moon Seguro que se trata De un Pokémon prehistórico rarísimo Yo también Este sofá está muy llito Que resulta sumamente cómodo En serio Siempre estamos conversando Con los clientes En la sala de espera Y si no viene ninguno Aprovechamos para tomarnos Un descansito Vale Vamos a continuar por aquí Eh tú Está prohibido correr Por los pasillos Siempre he querido decir eso Eh Ni caso Vale Aquí hay mucha gente Hola Que cabeza la mía Me he equivocado Y he escrito la pizarra Con rotulador permanente Y se le doy la vuelta Para que nadie lo vea No es mala idea Yvi puede evolucionar A distintas especies De Pokémon Lo sé ¿Qué le pasa a este? Está enfadado Eh tú ¿Te atreves conmigo? Soy científico Trabajo e investigo Sin descanso ¿Acaso crees Que tienes alguna oportunidad? ¿Lo está diciendo a mí? Perdona por mofarme de ti Sin venir a cuento Pero creo que el insomnio Saca relucir lo peor de mí Toma Esto a modo de disculpar Moza Vale No es alguna MT Vale Este está aquí hablando A la pared Estoy muy ocupado No tengo tiempo Para charlar contigo Se le ve ahí con la mano No sé Está hablándole a la estantería Esta máquina de aquí Parece una lavadora ¿Verdad? Pues no lo es Podría llegar a ser Una impresora No lo sé No lo tengo demasiado claro Vámonos creo A la última habitación ya Sí Efectivamente Que aquí ya es Donde te restauran Los fósiles Vale Vamos a hablar con estos Los ojos se me cansan Si miro a la pantalla Del ordenador Durante mucho rato Es importante descansar La vista Gracias Por la información Si yo también me convirtiera En fósil Me regenerarían En un futuro lejano No creo La materia es un conjunto De moléculas diminutas Es como reunir Una fortuna inmensa Con muchas monedas De poco valor Ahí con el microscopio A tope Y tú Hola Soy un científico De renombre Y estudio sin descanso Fósiles de Pokémon ¿Tienes alguno para mí? Sí Tenemos el fósil Domo Ver para crear Un fósil Domo Se trata ni más ni menos Que de un fósil De Kabuto Con mi máquina Recuperadora Puedo regenerar Este Pokémon extinto ¿Quieres que proceda? Sí Venga, dámelo No hay tiempo que perder Vale, ahora me dice Que me vaya, ¿no? No, parece que eso era antes Ahora no te dice Que le vayas El experimento Ha sido todo un éxito Un fósil Ha resultado ser Como yo supuse Un Kabuto Vale, tenemos a Kabuto Vale, yo recuerdo Que antes te tenías Que salir de aquí Y dar una vuelta Para que regenerase el fósil Pero no Ahora directamente Ya te lo da Cosa que es bastante Cómoda Qué agradable Pokémon Marisco Kabuto Ahí está, lo veis Este Pokémon se regeneró A partir de un fósil Usaba los ojos de la espalda Para explorar su entorno Al ocultarse En el lecho marino Vale, pues tenemos a Kabuto Que es un Pokémon Que me mola bastante Kabuto Me mola muchísimo Y también vamos a tener aquí Con el ámbar viejo Aerodactil Venga Sí, sí Procede, procede No voy a leerlo Porque es lo mismo Pero cambiando Fósil Domo Por ámbar viejo Y Kabuto por aerodactil Venga, el experimento Ha sido un éxito Es aerodactil Ahí está Bien Conseguimos a dos De los tres fósiles De este juego Porque en principio No se puede conseguir A los tres Solo con un juego Los otros aerodactil Se han registrado En la Pokédex Ahí lo veis Roca volador Pokémon fósil Este Pokémon feroz Extinto C Siglos Fue regenerado Fue regenerado A partir de ADN Extraído De un ámbar Vale, pues ahí está Aerodactil Tenemos a Aerodactil Y tenemos a Kabuto Vale, dos Pokémon Que molan Pero de momento No vamos a meter A ninguno en el equipo Vale, vamos a continuar Y aunque Aerodactil Podría molar Porque es el tipo Roca Es un tipo que Que no tenemos Pero también es verdad Que comparte el tipo Volador con Charizard Entonces no sé Podría ser interesante Pero bueno Ya veremos Si suelen ver a científicos Entrar en la mansión Pokémon Para llevar a cabo Experimentos Vale, aquí hay un objeto A ver, cógelo Un antídoto ¿En serio, tío? Un antídoto En fin Vamos para adentro Vamos para la mansión Pokémon Adiós, Magmar Ven para acá Ven para acá Un Magmar Nada más entrar En esta mansión Pokémon Me lanzo como loco Por Magmar Yo no tengo más Magmar, ¿verdad? No lo sé Creo que no Creo que no Creo que no he capturado Ninguno Le hemos tirado una Frambu Frambu y Ultra Ball Y está Mirad cómo está, eh Joder Frambu y Ultra Ball Y madre mía Cómo está A ver, tío A ver Vamos a ver Vamos a ver No, no Estamos bien Con el tema de lanzamientos, eh Estamos bastante bien Con el tema de lanzamientos Estamos bastante bien Con el tema de lanzamientos Los lanzamientos Estos laterales Es que me parecen Una absoluta Basura No me gustan, tío No me gustan, tío No soy capaz De calibrarlos bien No sé No sé cómo tengo que tirar Exactamente, tío Para Para que vaya bien Bueno, hemos capturado Magmar, ¿vale? No lo he metido genial Ni nada, pero Tenía una Frambu Y se ha capturado Vale, ¿es Magmar registrado? Sí, no tenía Magmar Por un momento he dudado Pero Pero no No había capturado ninguno Pues Magmar No creo que sea un Pokémon Aquí con mucho Ratio de De aparición Aparece Grimer Grimer Que vamos a conseguir Un Grimer a Lola Grimer a Lola Mola muchísimo Veneno siniestro, eh Es un doble tipo Muy, muy bueno Vamos a Tirarle Venga, vamos a tirarle Ultra Ball No lo voy a tirar a Frambu Porque está en amarillo, tío En amarillo no jodas Vale Genial La primera ha fallado Con los saltitos Dos Tres Captúrate por favor Gracias Grimer Venga, ahí está A la primera, tío He capturado a la primera Magmar Y a la primera Grimer Grimer voy a inundar Capturar a otro Vale, si puedo Y así Lo cambiamos En el centro Pokémon Por el Grimer de Lola Vale Datos de Grimer registrados Pokémon Lodo Muy bien Muy bien Tenemos a Grimer Vamos a meternos por aquí Raticate Pasando Y por aquí Estaban las estatuas, tío Por aquí había documentos Y eso, ¿no? De De Mew Debería haber documentos Por aquí para leer Quizá Quizá aquí en esta mesa no Pero Por aquí por la mansión Debe haber Bueno, vamos a capturar Este Grimer Ahí está la estatua De momento la estatua No vamos a hacer ni caso Como veis El ratio de aparición De Mew No es Demasiado alto, eh Han salido ahora Tres Grimer Ha salido un Raticate Y de Mew Nada, eh Creo que hemos tenido suerte Vamos a ver ¿Por qué te tienes que salir, tío? ¿Por qué te tienes que salir En el último giro? Excelente Ultra Ball Captúrate Venga, no se ha puesto Pesado Grimer Tenemos ya dos Ya en principio No voy a capturar más Y no se que más Pokémon Saldrán por aquí Creo que aquí salía Growlithe Pero ya capturamos Un Growlithe En En rutas anteriores No se si Saldrá otra cosa Coffin quizá Creo que no tenemos Ningún Coffin Podría salir Coffin o algo Había un Raticate Por ahí Mira un objeto Y otro Grimer Colonia máxima Vale, gracias por la Colonia máxima Pero no voy a utilizarla Rattata No quiero Rattatas No puedo leer Estos documentos, tío No puedo, tío Ahí hay columnas Esto está cerrado Supongo que tendremos Que activar la estatua Creo que ya no podemos Hacer nada más, ¿no? Podemos subir, pero Vamos a activar Primero la estatua Y ahora subiremos Vale, de momento No veo Pokémon más Más Pokémon diferentes No sé si habrá algunos Aparece Rattata Otra vez por ahí Grimer Pokémon Vamos a ver que tiene este objeto Que es un Elixir máximo Vale Y aquí no hay nada más que ver Ratticate por ahí otra vez Y creo que ahora esto Cerraba Cerraba aquí en algún lado No, no cierra Vale, pues subimos Vamos a subir Porque en esta planta Ya no había nada más que ver Aquí tenemos otra estatua Y por aquí tenemos Un ladrón No sé salir Este lugar es como un laberinto Vamos a ver Que me lo diga El último entrenador al que encuentre Pero que me lo esté diciendo Lo primero Que solo tiene que bajar Las escaleras y irse Hostias Tienes un problema, ¿eh? Tienes un problema Bastante grave Pikachu Pikachu contra Rápidas Nivel 44 Es Rápidas Vamos con Saltikazú Ataque rápido De hacerme ataque Es en prioridad Todo el rato, tío Es un poco pesado Es un poco molesto Cae de un Saltikazú Rápidas, ¿eh? Saltikazú Mete bastante Y además el efecto ese Que tiene de Paralysis Es bastante interesante El set de movimientos Que tiene Pikachu Es muy bueno Tiene dos, tres ataques Especiales de este juego No sé si hay alguno más Y además tiene Rayo Que, bueno Rayo es uno de los mejores Ataques eléctricos Este Pikachu La verdad es que es la hostia E3 máximo Vale Eh Grimber, que me la lías No voy a meter repelente De momento Pero Si veo que no sale Nada más Diferente Me traigo uno, ¿eh? De momento voy a esperar Pero No parece que me va a salir Nada diferente Aquí tenemos esto Que son tres Ultra Balls Venga Ultra Balls Gracias ¿Veis cómo no es No es tan difícil? Me sale un Grimber en la cara A ver Es grande y tal Quizá nos da buena experiencia Si se captura de primera Me lo llevo Si se pone pesado Excelente para Grimber Si lo capturo de primera Sí Si no Paso, ¿eh? Tres Y cuatro Venga Lo capturamos de primera Venga Algo rápido Si empieza Si empieza a esquivar Y a dar problemas No No es a 799 puntos Experiencia Y llevamos racha De capturas De tres No es mi idea Hacer una racha Larga De Grimber Pero bueno Mientras me vayan saliendo Bueno, mientras me vayan saliendo En la cara Quiero decir Una instructora Vamos con Pikachu Venga Os explico Si saco a Venusur A ver Es probable que le haga un ataque De tipo tierra Si saco a Venusur Que es tipo veneno Planta Es neutro Realmente contra Blastoise También es neutro Podría haber sacado a Venusur Sin problemas Ha hecho a balance Y ha fallado Así que da igual Surf Y fuera Surf y fuera Vale Graveler cae Perfecto Vamos a ver Que más nos saca Graveler Enemigos Ha debilitado Si, muy bien Todos felices Todos contentos aquí Con este Graveler Debilitado Ductrio Ductrio Vamos a ir con Venusur Porque os explico Ductrio es un poco Muy rápido Va a golpear Antes que Blastoise O antes que Venusur Aunque le saque nivel Así que vamos a sacar A Venusur Hacemos Mega Otar Y nos recuperamos La vida que nos quite Creo que es la estrategia La mejor estrategia Nivel 46 Ductrio Le saco 5 niveles Pero es un Pokémon Muy rápido Si, no hacía falta Que lo dijese Terremoto de Ductrio Cuidado con esto Vale No nos metes demasiado Venusur Es bastante defensivo Y al final Al fin y al cabo El terremoto es neutro Vale Pues venga Sube ahí Sube ahí La salud No sé si se ha recuperado Entero No me he fijado Si, se ha recuperado Entero Vale Y por último Poliwrath Tipo Agua Lucha Voy a seguir con Venusur Porque aguanta El agua con el planta Y aguanta el lucha Con el veneno Este Poliwrath No tiene absolutamente Nada que hacer Y encima Somos más rápidos Mega Gotar No lo reviento a un golpe Vamos a ver Que me hace golpe cuerpo O algo así Me va a hacer ¿Verdad? Avalancha Me ha hecho Avalancha Graveler Me ha hecho Avalancha Poliwrath No me ha hecho Avalancha Ductrío Pero Tiene toda la pinta Que me van a dar Avalancha Poliwrath Con Avalancha Yo no sé Si alguna vez He visto esto La verdad Poliwrath Fuera Y me vas a dar Avalancha Es posible Lo estoy viendo Bastante Bastante posible Eso O quizá Por eso De los sustos Y tal Que era susto Quizá No Avalancha Avalancha Era casi evidente Era casi evidente Que nos iba a dar Avalancha Vale Vamos a continuar En esta En esta planta Porque quedan Cosas por ver Aquí hay una puerta Cerrada Aquí habrá que activar Ahora la estatua A ver que A ver que hay Y ahí hay un libro Abierto Quizás el libro Abierto Ya si puedo leerlo Para verlo De la historia De Mew Revivir máximo Vale Bien Y este libro Abierto Puedo leerlo Vale Si Diario 5 de julio Se ha descubierto Un nuevo tipo De Pokémon En la espesura De la selva Si En la selva Vale Pues de momento Eso es lo que puedo leer De Mew Pero vamos a ir Leyendo más A medida que Que vayamos avanzando Aquí en este En esta mansión Voy a activar Un repelente Tengo un super repelente Y dos repelentes máximos No tengo demasiado Pero bueno Vamos a activarlos A ver lo que dura Vale Hemos pulsado Un botón secreto Muy bien Algo se ha movido Si Se han movido las barreras Que me van a permitir Ahora Entrar por aquí Me van a permitir Entrar por aquí Y aquí hay un objeto Hay un entrenador Guay en ese lado ¿Puedo llegar hasta allí? Cuerda huida ¿Puedo llegar hasta ahí? No quiero que se me gaste Repelente Pero se va a gastar Seguramente Quiero ver si puedo llegar Hasta ahí No parece No parece que pueda Llegar hasta ahí Vamos a activar la estatua Y vamos a seguir Ah bueno Es que tenemos dos sitios Para subir Podemos subir por aquí O por el otro lado Vamos a subir por allí Por donde la instructora Que supongo que es otra zona Supongo que por aquí Es el principal Y por el otro lado Será otra zona Vamos a ir por aquí Venga A ver que encontramos Se me van a gastar Los repelentes Pero bueno Da igual Intentar esquivar Pokémon Cuando se acabe Y ya está Por aquí no hay nada Vamos a ver Por aquí Hay un objeto Vale Vamos a pillar este objeto Que es Una cura total Vale Tenemos aquí una estatua También por si hay que activar Por aquí No hay libros abiertos Hostias Un Mook Voy a intentar capturar a Mook Tío Que Mook es un Pokémon Que me mola mucho Mook ¿Qué pasa crack? Nivel 44 Mook Voy a meterle una Frambu Voy a meterle una Frambu Tenemos 59 Vale Tenemos Vamos bastante sobrados Vamos a usar una Frambu Y con Ultra Ball Ahí vamos Genial Ultra Ball Vaya Frambu Y Y se captura Mook Gracias Mook Ya está Mook atrapado Ahí está Vale Bien Me mola Mook Me mola bastante Nos hay 1153 puntos de experiencia Perfecto Pikachu sube de nivel Mr. Mimey sube de nivel Blastoise sube de nivel Y vamos a continuar por aquí Ahora sí me voy a meter un repelente Me voy a meter un repelente Que sí Enviamos a Mook a la caja Muy bien A ver Repelente máximo Ya Vale Solo tengo dos Solo tengo dos Pero bueno A ver si hay suerte Encontramos alguno más Juego sucio Mete 21 Juego sucio Ojo Si tuviese algún Pokémon De tipo siniestro Molaría Y si no pues Se lo tendría que enseñar A algún otro Pokémon De otro tipo Vale Algo se ha movido Se ha movido la barrera esa Y podemos llegar hasta aquí Vale Por ahí se subía Por las otras escaleras Y por aquí podemos bajar Vale Pues entonces el camino principal Es este Porque creo que había que bajar Creo que hay que bajar Esas escaleras Tenemos aquí al científico ¿Qué pasa cracks? ¿Qué te cuentas? Científico Arturo Te desafía Tiene tres Pokémon El científico Arturo Saca Weezing Weezing no es la mejor opción Contra Pikachu no es la mejor opción Contra Weezing Estamos con Rayo Igualmente Rayo para Weezing No creo que lo reviento de uno Se queda Se queda de esa vida De verdad Era necesario Bomba Lodo No me envenenes Si Si Por supuesto que me envenena Se queda a un PS Me tira Bomba Lodo Y me envenena Claro que si No no Claro que si tío Esta es la suerte que hay que tener Voy a seguir con Pikachu Vamos a hacerle Pika Turbo Y ahora cambiaré Cambiaré Y supongo que tendré que curar a Pikachu En serio tío Se lo podría haber ahorrado Se podría haber ahorrado Ese envenenamiento Sube Sube de experiencia Perfecto ¿Qué tenemos? Tenemos a Pikachu que baja Y tenemos a este científico Me va a sacar un Magnem Y todo algo Magmar Vamos con Blastoise Vamos con Blastoise tío Sasslass está bastante desaparecido Podría utilizarlo Contra los tipos venenos Para eso me tienen que sacar Un tipo veneno ¿Vale? Magmar no es tipo veneno Quizá con el tercer Pokémon Es interesante Sasslass No lo sé Lo veremos Este tiene pinta de tener Un Electro Un Magneton O algo así No sé Ahora veremos Surf Lanzallamas de Magmar Lanzallamas de Magmar Que es más rápido No me quema Cosa que agradezco Y con Surf Vamos a reventar a Magmar Vale Es interesante saber Que Blastoise es más lento Que Magmar Porque seguramente Blastoise tenga Magmar Es más lento Pero ya veis que con el Alphallamas Tampoco es que me haya metido mucho Magneton Vale Sabía yo que este iba a tener Un Pokémon de tipo eléctrico Siempre los científicos Tienen Pokémon de tipo veneno Eso es una realidad Vamos con Sasslass Vale Que haga talagradora Por favor Que no falle Talagradora De 95 de precisión Y que revienta Magneton de un golpe Nivel 45 Talagradora Y por favor No falles Gracias Gracias Sasslass Eres muy grande Magneton fuera Magneton fuera Muy fuera Y ahora Continuaremos con la mansión No sé por dónde Porque tenemos las escaleras Pero yo diría que las escaleras Ya es el Es el camino principal Vale Mira Por aquí podemos bajar Y seguramente llegaremos Donde el entrenador Guay de antes Así que vamos a bajar Precisión X Vale Bien Correcto Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Y por aquí supongo Que además el entrenador Habrá algún objeto ¿No? No estoy seguro De si me podía tirar Por estas grietas Creo que sí Creo que hay algunas grietas Por las que me podía tirar El objeto Habrá una hiper poción ¿En serio? Bueno da igual Sabéis que me enfrento A todos los entrenadores Así que Iba a tener que bajar Sí o sí Me vas a ayudar A regresar Creo que me ha dicho No sé Me lo pensaré Si me lo dices así Igual no te ayudo Igual te quedas aquí De toda la vida Y mueres ¿Qué te parece Entrenador White Se me había olvidado Que Pikachu Estaba envenenado Que por cierto No ha perdido salud Con el veneno Fuera de combate Da igual Pikachu Rayo A Kingler De momento Lo voy a dejar Vamos a ver Que saca de segundo Ha sacado a Kingler Tipo agua Es un entrenador Guay Quizá un tipo fuego O algo así ¿No? Magmar Lo sacarás a Magmar 18 PS Ha perdido Va a sacar a Primip Vale Primip No es Magmar Pero voy a seguir Iba a cambiar Pero he dicho Mira vamos a seguir Le metemos un rayo Que sabemos que cae de un rayo Y ya está Primip nivel 46 No recuerdo A qué nivel estaba El máximo de Blaine La verdad es que no No lo recuerdo Vale El máximo de Blaine Estaba al 48 Pikachu aguantado No lo he matado De un rayo Pikachu cago con el veneno A ver un momento ¿Qué ha pasado aquí? Es que estaba mirando Un segundo A qué nivel estaba Blaine No lo sé Voy a sacar a Mr.Mine ¿A cuánta salud Se ha quedado Primip? Hostia lo aguantado bien Se nota que está al 46 Está bien de nivel Está bien de nivel Los entrenadores Guay siempre están bien de nivel Bueno psíquico Y ya está Sin problema Bueno sin problema Le ha quitado 70 PS Con golpe a Mr.Mine Mr.Mine Sabemos que no tiene Buena defensa física Y Primip Tiene muy buen ataque físico Dentro de lo que cabe Es normal el golpe Que se ha llevado Y nunca mejor dicho Bueno pues Mr.Mine fuera Primip fuera Perdón Lo que no sé Es por qué ha golpeado Antes Es más rápido Primip también Que Mr.Mine No me lo esperaba Vale Vamos a subir por aquí Y yo diría que ya La parte esta de aquí Bueno Iba a decir La hemos visto entera No Hay que bajar por las escaleras Mira Creo que este es el camino principal Pero voy a seguir por aquí Si hay que verlo a otro Ya lo veremos Ahora mismo lo sabría deciros Vaya framo plateadas 5 Gracias Este combate No se puede esquivar Me habría gustado esquivarlo Pero no ha sido posible Creo que tengo Mr.Mine en primeras Y Mr.Mine está tocado Científico Tico Me va a sacar 2 Pokémon Electro Electro Es más rápido Que Mr.Mine Esto es una realidad No es una creencia Esto es una realidad Y no una creencia Tiene nivel 45 Voy a sacar a Venusur Voy a sacar a Venusur Porque el planeta resiste bien El eléctrico Y después con Mega Agotar Podemos recuperarnos Creo que es la mejor opción Podría haber sacado a Sanslass Que tiene la taladora Pero Pero claro Se habría llevado Sanslass Un golpe Se habría llevado El golpe de este rayo Y se habría llevado Otro golpe más Como mínimo Vamos con Mega Agotar De Venusur No sé si lo reventaré De un golpe No creo Me hace 2 veces rayo No me quita nada Pero me paraliza Claro que sí Y está paralizado De primer turno Maravilloso Game Freak Y estás sacándotela Tío Mega Agotar Rayo otra vez Parece que no tiene Ante el ataque Venusur No te paralices Gracias Mega Agotar Le va a quitar más de la mitad De la vida Venga Y solo Solo tienes que golpear Otro Mega Agotar Venusur Venga Tú puedes Venusur Estamos contigo Todos con Venusur Mega Agotar Por favor Rayo No te paralices Venusur Venusur No te paralices No te paralices 2 paralices En 3 turnos Maravilloso Vamos con Mega Agotar Venusur No te paralices Venusur No te paralices Venusur No te paralices Gracias Buena Electro Este científico Se ha puesto pesado Se ha puesto Se ha puesto Bastante pesado Electro Se ha debilitado Perfecto Y que más Me vas a sacar Se ha lanzado el 55 Me da igual Apelo a su espíritu De combate Y Que se ha quitado La parálisis Que huevos Se ha quitado La parálisis Que huevos tienes Que huevos tienes Venusur Pues se ha quitado La parálisis Que queréis Os diga Esto igual que Mr. Mime Que en el gimnasio De Sabrina Creo que se quitó El sueño Se quitó El El sueño El estar dormido Yo pensaba Que estas cosas Solo pasaban con Pikachu Pero por lo que veo Pueden pasar Con más Pokémon Pueden pasar Con más Pokémon Paso con Mr. Mime Y acaba de pasar Con Venusur No se que condiciones Hay que cumplir Con estos Pokémon Para que ocurra Pero ocurre Fuerza lunar Es tipo Ada Es poco eficaz Y Me baja Que me baja Ataque especial ¿Creéis que me importa El ataque especial? Voy a ir con Puño de Hielo Que tiene 100 de precisión ¿Vale? Y Con la vida que le queda A Muk Va a caer seguro Muk fuera Ganamos el combate Y Creo que por aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? Llevamos ya más de 30 minutos Y ya está En el siguiente episodio Acabaremos con la mansión Pokémon Y seguramente Seguramente Nos enfrentaremos a Blaine Yo creo que sí Yo creo que en el siguiente episodio Nos enfrentaremos a Blaine No lo tengo claro Pero Yo apostaría que sí Vamos a terminar de ver Esta planta ¿Vale? Piedra a fuego ¿Vale? Otra piedra Vamos a terminar de ver Esta planta Y acá vamos ¿Hay un del transporte ahí? ¿Y aquí hay un niño? Oye ¿Sabes qué? Que empiece ese panel Vuelva a la entrada En un santiamén Ah pues Gracias por informarme Me meteré por aquí ¿Vale? Iré a curar Y Volveremos Seguramente Lo dejaré Volveremos aquí A donde estamos O No sé Donde iremos Pero ya lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este Sabéis que es así Podéis dejar un like Y No tiene ganas de jugar Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós